Venezuela a esta hora en la sede principal del Consejo Nacional Electoral se genera información de interés nacional. Nos conectamos. Así es, a esta hora establecemos el contacto informativo desde la sede del Consejo Nacional Electoral donde se produce importante información. De inmediato vamos a escuchar al presidente del CNE, Elvis Amoroso. Saludo a todo el pueblo de Venezuela desde aquí de la sede del Poder Electoral, Consejo Nacional Electoral, donde nos sentimos profundamente orgullosos de tener el mejor sistema electoral del mundo. Comienza la fiesta electoral. Hoy, 29 de junio, damos inicio a esta fiesta electoral que arranca en el día de mañana con el simulacro, donde todos, todas las venezolanas pueden acudir a los centros que están autorizados por el Consejo Nacional Electoral para que ustedes se familiaricen con estas máquinas electorales. Muchos las conocen, hay algunas novedades ahí, pero son muy sencillas. Ustedes, los venezolanos y las venezolanas, son personas muy, pero muy inteligentes y podemos dar muestra al mundo de cómo se hacen los procesos electorales. Aquí en la entrada, pues, del Consejo Nacional Electoral, cuando son, ¿qué hora, rectora? Las 12 y 30 del día 29, queremos darle, de este día sábado, queremos darle a todo el pueblo de Venezuela una donde van a estar ubicados, cuántos centros electorales hay en cada uno de los estados y, bueno, pueden acudir a cualquiera de los centros electorales autorizados a ejercer su simulacro, ¿no?, en cualquiera. No tiene que ser en el centro de votación donde ustedes votan. Esto es un ensayo, esto es, busca desde que todos estemos muy conscientes y muy familiarizados con este nuevo, o con esta modalidad que solamente la tienen pocos países en el mundo y nosotros, los venezolanos, nos sentimos profundamente orgullosos porque no solamente que lo tenemos, sino que lo ejercemos y hemos dado muestra de lo que es la transparencia en un proceso electoral en Venezuela. Todavía hay países por ahí que han hecho elecciones y no saben cuál es el candidato, ni al diputado, ni al presidente. Hay países por ahí cercanos que tratan de darle ejemplo al mundo y duraron para saber quién es una sola persona que va a ser su presidente, duraron más de un mes y todavía tratan de hacerle ver al mundo que en Venezuela no hay democracia. Aquí en Venezuela podemos decir con mucho orgullo, el Consejo Nacional y el pueblo de Venezuela sabe que lo que es profundizar en la democracia. Y le ponemos incluso ejemplo a ustedes y le podemos orientarlo cuando quieran venir para que vean cómo funciona un sistema electoral. Hay personas que no van a venir, obvio, no respetan a nuestro país, no respetan nuestras leyes, no respetan nuestra constitución que fue aprobada por el pueblo, la de ellos no, la de ellos es aprobada entre bufete, entre oficinas, aquí no, aquí la aprobó el pueblo de Venezuela y hay que respetarla. Aquí hay unas leyes electorales que la aprueba el poder legislativo. Hay que respetarla, como hay que respetarla en cualquier parte del mundo. Si a nosotros nos toca cualquiera de ustedes ir a un país europeo, un país asiático, un país americano, de aquí del continente americano, usted tiene que acogerse a las leyes de ellos. A ellos no. Entonces, o respetan a Venezuela o no vienen. Y en este caso han manifestado que no van a respetar las leyes, no vienen. Hay candidatos también, ustedes no se han fijado. Ustedes, periodistas, hombres, mujeres, camarógrafos, ustedes se han dado cuenta, ahorita las vamos a leer, aquí hay candidatos que quieren participar y no respetan la constitución. Nosotros los invitamos a todos los candidatos para que participaran y para que firmaran un acuerdo de respeto a la constitución, a las leyes y se negaron, más que todo uno. Pero no es que se niegue, sino que tiene el tupé de decir que no lo invitaron. Un señor de cierta edad, de esos que son candidatos, dijo que no lo habían invitado cuando se le realizó 35 llamadas para que vinieran. Porque a nosotros aquí, en el Consejo Nacional Electoral, no solamente a los rectores, a las rectoras, sino también a los trabajadores y trabajadoras del Consejo Nacional Electoral, al cual de parte de los rectores les damos un aplauso a ustedes, porque ustedes son los verdaderos héroes de esto. Son los que llaman, son los que convocan, son los que los ubican, les faltan el respeto a ustedes. Bueno, yo no sé, pero eso quiere indica que no cree en el proceso y estoy seguro que con unas conductas como esa, entonces terminarán el día siguiente en las elecciones, desconociendo las elecciones, porque si desconocen o... Bueno, menos mal que hay unos que sí son valientes, entienden, son valientes. Y vinieron a firmar porque creen en el país, creen en la patria y creen en la democracia. El que no cree en la democracia no puede firmar ningún acuerdo de respeto ni de profundización de la democracia. Entonces, bueno, pero ustedes lo tienen, ustedes lo vieron, el mundo lo vio, hasta los que los protegen a ellos fuera de los continentes vieron que no hay ningún interés y que lo que tienen es un interés de desconocer la voluntad del pueblo soberano. Pero aquí hay rectores, rectoras, trabajadores, trabajadoras, que sí vamos a hacer todo lo posible para que se respete la voluntad del pueblo soberano y pueda expresar su voluntad absoluta el próximo 28 de julio. Los demás, bueno, se quedarán viendo la televisión. Y hoy nosotros nos sentimos orgullosos porque comienza la fiesta electoral. Mañana, domingo, 30 de junio, el simulacro electoral. Todos a participar, todos los venezolanos. Por cierto, hay muchos veedores aquí ya en nuestro país que respetan la constitución, que respetan las leyes, que respetan al pueblo venezolano, que es lo más importante. También lo invitamos a ellos a participar mañana, domingo, 30 de junio, en el simulacro electoral. Ellos pueden participar y pueden contactar ellos mismos la fuerza que tiene el proceso electoral. Ahí estará la herradura, como decimos nosotros, que es paso a paso, como hace una persona para ir a votar. A esos veedores que están aquí, está el Centro Cárter, está la ONU, está el grupo latinoamericano y caribeño, que tiene que ver donde están los presidentes de distintos consejos nacionales electorales o homólogos a nivel latinoamericano. Hay personas de África, el continente africano, están ahí, están aquí en Venezuela. Y mañana lo invitamos, mañana lo acompañaremos, muchos de los rectores a ellos, que ellos ejercen su voto, llegarán al sitio, así como lo va a hacer ahorita, entre un rato, la rectora, una de las rectoras, va a acudir aquí como si este fuese uno de los centros y ella va a ejercer su voto. Entonces, muy rápido, todos a participar. Y los partidos políticos, los candidatos valientes, los valientes que están participando, inviten a sus seguidores. Es bueno que sus seguidores estén familiarizados con este proceso. Yo sé que lo están porque son varios procesos electorales que hemos realizado, pero es bueno que en esta especie de confusión que están tratando de hacer un sector de Venezuela, entonces usted lleve a su simpatizante a que se dé cuenta cómo se puede ejercer el voto. Es muy rápido y aparte es agradable y bonito, es bonito, esto es bonito. Esto es una fiesta electoral donde todos van a participar y ganará el que saque la mayoría de los votos. Y todos los que están ahí, los candidatos valientes que vinieron a firmar, entonces ellos reconocerán a el ganador, como debe ser en una democracia. Esto no es una democracia de esas que hacen en internas, entre un grupito de personas. Entonces después cuando viene el otro candidato, mire yo quiero ver cuánto saqué, queman los votos. Eso no va a ocurrir aquí. Eso no ocurre aquí en el Consejo Nacional Electoral, ni nunca ha ocurrido. Y mucho menos en este momento que hay rectores aquí, hombres y mujeres, dignos, conocidos, todos han ejercido cargos importantes dentro de nuestra patria y van a hacer todo lo posible para que ese día sea un día de paz, tranquilidad y bueno, por supuesto, contando con nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con nuestro plan que siempre ha estado presente y consecuente, defendiendo la democracia de nuestra querida patria Venezuela. Tenemos a nivel nacional, 1.174 centros de votación para el simulacro. 1.174 en toda la nación. Recuerdo nuevamente, no es el centro donde usted está acostumbrado a votar, posiblemente el centro donde usted está acostumbrado a votar es también el centro de simulacro. Pero si no está ahí funcionando, funcionará el de al lado, el otro, porque no son todos los centros. Esto no es la elección, es solo el simulacro. Para que usted se familiarice con el sistema, para que si se le olvidó algo, bueno, sabe cómo hacer, sabe que tiene que poner la huella, toda esa serie de cosas que estamos acostumbrados nosotros en los procesos electorales, especialmente en el momento que se va a votar la máquina, porque hay mucha gente que se pone nerviosa cuando se pone frente a la máquina. Bueno, aquí tiene la oportunidad de quitarse nuevamente, estar segura de cuál va a ser el sistema y cuál es esta modalidad, que repito, es la más moderna del mundo y la única en el mundo que garantiza la transparencia inmediatamente del voto del pueblo soberano aquí en Venezuela. Eso no ocurre, lamentándolo mucho, en otros países, ni muchos países esos que critican y que dicen que no los invitan. respeten a Venezuela, respeten la constitución, respeten a los venezolanos y estarán los brazos abiertos, como siempre, de Venezuela. Desde Bolívar para acá. Bueno, tenemos 3.006 mesas habilitadas para el simulacro. Tenemos 3.006 mesas habilitadas, bastante, a nivel nacional. En todos los municipios, en todos los estados, hay mesas para que podamos todos acudir. Esto, bueno, lo hemos estudiado, donde hay más número de votantes, donde hay sitios de repente que es difícil acceso, se le coloca la mesa para que usted practique en el simulacro sobre este proceso electoral del próximo 28 de julio. Se lo voy a decir a los que andan por ahí, que no quieren firmar, que no quieren, que andan desconociendo, que andan montados en una vía ahí extraña. Ok, aquí va a haber elecciones el 28 de julio, quieran ustedes o no quieran. Su cuentico va fuera de Venezuela, si se lo siguen creyendo. Su cuento va fuera de Venezuela. Aquí en Venezuela todo el mundo está motivado, así como lo han dicho reiteradas personas, todo el mundo está... Usted se para ahí en la esquina y pregunta, o en la salida del metro, usted, sí, voy a votar, porque este es mi país, porque yo quiero a mi país, porque estoy cansado de sanciones, porque, bueno, vamos a ver, y toda esa serie. Te dan una respuesta inmediatamente. El pueblo está totalmente consciente de que lo más importante, y la paz la garantiza, los procesos electorales, la transparencia en el proceso electoral. Y aquí están todos y todas los rectores que le damos fe a ustedes y garantía de que este va a ser un proceso limpio como debe ser. Lo demás, bueno, son cuentos. Habrá elecciones el próximo 28. Gústele o no le guste. Y menos mal que hay veedores internacionales. Gracias a Dios que vienen muchos, 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 cincuenta y pico de países o cuarenta y tanto, creo que son los que nos vienen. O sea, sus gobiernos, sus gobiernos, porque eso es importante decirlo, porque en la Unión Europea hay muchísima gente, pero eso es como una especie de parlamento que están de acuerdo con Venezuela. Pero bueno, no le alcanzan los votos allá como todo parlamento y ellos, bueno, tienen que acoger lo que diga su parlamento o la decisión de esa famosa Unión. ¿Ok? Pero hay muchos, muchísimos, igual que países. ¿Ok? Hay países que el presidente puede ser que no esté de acuerdo, el primer ministro, pero el noventa y... Bueno, no vamos a decir noventa, pero un ochenta por ciento del pueblo quiere democracia, porque la democracia es la única que le da fuerza verdaderamente política, le da fuerza desde el punto de vista económica a un país. La transparencia y que la gente se sienta seguro que el que lo está gobernando tiene la voluntad del pueblo soberano. Único requisito para participar en el simulacro del día de mañana es la cédula de identidad. Aunque esté vencida, aunque esté vencida, no que vamos a pasar como a veces siempre, tengo la cédula vencida, entonces se oye a alguien por ahí, no vas a poder votar. No, el único requisito de la cédula de identidad así esté vencida. Y en el caso del simulacro, igual. Y a los veedores internacionales los vamos a invitar pues a participar y que ellos vean, se ponen detrás y ellos pueden este eh eh familiarizarse con lo que ellos vienen a ver. Que con lo que ellos vienen a a palpar aquí en nuestra patria. ¿Ve? Y ojalá les sirva a ellos también de ejemplo para sus países, para que tengan un sistema electoral como el que como el mejor del mundo que está aquí en Venezuela. Bueno, todos vamos a poder por aquí esto, vamos a poder esta laminita que es buena, ¿no? Todos aún con su cédula vencida pueden participar, ¿ok? Tanto en esta como en la próxima y todos a participar. ¿Esto es el permiso? ¿Esto es el permiso? Bueno, repetimos esta información, todos pueden participar en este simulacro, absolutamente todos, ¿ok? Todos pueden participar en el simulacro, recuerdo nuevamente, no tiene por qué ser el centro de votación donde usted está inscrito, puede acudir a los centros de votación cualquiera que haya autorizado el Consejo Nacional Electoral para la participación del simulacro. Todos a participar. Gracias, rector. Mire, hay un total, esta cifra es importante, veedores y lo que nos están viendo, hay países que tienen apenas 500 mil votantes o hay otros que tienen millones de votantes pero participan menos del 30% de los electores en su país y el país es el primer ministro que ellos decían ellos el presidente en el caso de Venezuela mire, son 21 millón 392 mil 464 electores autorizados a participar en este proceso electoral del próximo 28 de julio. Fíjense, una cifra importante, ese es un trabajo, codificar cada uno, este, hacerle su registro, eso lo ha hecho este equipo del Consejo Nacional Electoral, lo han hecho ellos, los técnicos, pasar nombre por nombre de cada uno de los estados, de cada uno de los municipios, de allá, del llano adentro, de las zonas indígenas, de allá, de los nevados, uno de los pueblos más altos que hay que subir en burro, lo vimos en una de las películas que teníamos aquí, cómo sube la gente para allá, cómo suben las máquinas, estas máquinas que estamos hablando, hay que subirla en burrito, en bestia, en mula, horas, para allá, darle el voto a cada uno de esos venezolanos que están acá, nosotros estamos papaya, nosotros agarramos el metro, o nos vamos caminando, o por aquí mismo creo que hay como dos o tres centros de simulacro, aquí va a haber dos centros de simulacro, aquí mismo, allá no, allá hay que subir en burrito, hay que, bueno, algo verdaderamente emotivo, pues, emotivo, emotivo, estos son los venezolanos, estos son las venezolanas, que hasta en burro van para allá, hasta llegan las máquinas, hay otros que no llegan aquí ni llamándolos, y uno los llama y no están, imagínense lo flojos que son, allá no, allá van, en, en, en Curiara, se montan en la paraguas, allá en el estado, entre el estado Apur y el estado Amazonas, montan las máquinas ahí, montan el combustible, van los indígenas, hasta la última parte de Venezuela ya pegada con Brasil, esos son los venezolanos valientes, valientes, ¿no? Venezolanos valientes, hay otro que no voy a decir, pero, esos venezolanos valientes son los que llegan allá, son los que llegan aquí, y son los que llegan a firmar y no les cuesta nada, los valientes. Continuamos, pues cuesta el llamado a la participación el próximo 30 de junio, o sea, mañana, el simulacro electoral, todos, absolutamente todo, el que quiera familiarizarse nuevamente con la máquina, puede hacerlo, ahí veremos, pues, ahí la vez pasada y un gentío en el, en el referéndum, bueno, aspiramos también que los venezolanos que están en su casa y, pues, los nuevos votantes vayan y se familiaricen con ellos, con este sistema, a partir de las 8 de la mañana ya estarán abiertos los centros de simulacro en toda Venezuela, este, a través de la página web, ¿no?, se informa cuál es el centro de votación para el simulacro lo más cercano posible. Mire, este, esta, vamos a decir cuánto hay en cada uno de los estados, cuántas máquinas tenemos, ya la enfoco nuevamente, en el, en el distrito capital tenemos 228, en el estado de Suatigui 173, Apure 62, Aragua 180, Varinas 98, Bolívar 114, Carabobo 174, Cogedes 62, Falcón 138, Huarico 126 máquinas, Lara 102 máquinas, Mérida 149 máquinas, Miranda 249 centros, perdón centros, estos son centros, son cimesas, mesas, en Monagas 86, en Miranda 249, en Monagas 86, Nueva Esparta 78, Portuguesa 113, Sucre 112, Tachira 189, Trujillo 131, Yaracuy 90, Zulia 231, Amazonas 21, del Tamacuro 222, La Guaira 81, para un total de 3,006 mesas electorales que están ahí instaladas ya con todo su equipo para que pueda ejercer usted mañana el simulacro. Por cierto, no está la rectora del hogar porque está en el estado Anzuátegui, está en el estado de Anzuátegui en la feria electoral, ¿no? También conjunto con esto se está haciendo en en cada uno de los estados una promoción de todas las actividades no solamente de esta sino de el proceso que viene para el próximo 28 de julio. Y la doctora Agné Nogal está hoy allá. De aquí le enviamos un saludo. Bueno, esto vamos a invitar a la rectora Gil para que se traslade allá y haga lo que es el simulacro pero desde aquí desde la sede del Consejo Nacional Electoral donde a partir de mañana a las 8 de la mañana existirán dos mesas aquí atendiendo a los vecinos de este sector aquí del centro de Caracas. ¿Puede él? Bien, acá vamos a escuchar las palabras del presidente del Poder Electoral doctor Elvis Amoroso precisamente dando las líneas de lo que será el simulacro del día de mañana ha dicho 1.174 centros nucleados en todo el territorio nacional más de 3.000 mesas en todo el país el pueblo venezolano el único requisito indispensable para participar de este simulacro es la cédula de identidad laminada además puede realizarlo en cualquier centro de votación de nuestro país con esta información nosotros vamos a despedir el contacto la cédula de nuestro país de nuestro país el contacto